Si a tu no me quieres, busca a quien que me quiera Que tu palabra no me engaña, que tu palabra no me rea Si a tu no me quieres, busca a quien que me quiera Si a tu no me quieres, busca a quien que me quiera ¿Está bien? ¡Viva! 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 ¡Viva la nación! ¡Viva mi hermano! ¡Oh! ¡Viva!